Recibe un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Y en Experium Markets estamos creciendo más que nunca en nuestras redes sociales Cada vez tenemos más seguidores en internet En este momento más de 200.000 seguidores a través de YouTube, a través de Facebook, de Instagram o de Twitter A medida que vamos creciendo nos encontramos con muchos expertos en internet Expertos en redes sociales, expertos en marketing online, expertos en posicionamiento web Expertos en construir negocios en internet ¿Cuál es la gran diferencia entre esta gran cantidad de expertos que nos hemos encontrado en el camino Y nosotros que no somos expertos, especialmente yo? La gran diferencia entre esta gran cantidad de expertos y nosotros es que nosotros tenemos un gran negocio en internet Es que contamos con una gran base de seguidores en internet Es que tenemos un negocio sólido en internet ¿Por qué te cuento esto? No lo hago para anagloriarme o hablar de nuestros éxitos No, ese no es el objetivo El objetivo principal de comentar esto es para derribar el paradigma Según el cual para tener éxito en internet es necesario ser un experto en internet Para tener éxito en internet es necesario tener una maestría en internet o un doctorado en internet Eso no es necesario Nosotros hemos logrado un gran resultado O estamos logrando un gran resultado en internet sin ser expertos Y esa es mi gran invitación Esta es la invitación que te quiero hacer hoy El próximo miércoles 15 de noviembre Tendrá lugar nuestro tercer seminario y taller del Club de la Abundancia en la ciudad de Barcelona Es un seminario únicamente presencial en Barcelona Es decir, que no tendrá emisión online ¿Cuál será el tema de este seminario? ¿Cómo convertir en dinero nuestro talento utilizando internet? ¿Qué aprenderás en este seminario? Aprenderás temas como los siguientes ¿Cómo elevar y potenciar tu marca personal a través de internet? ¿Cómo construir tu propio negocio utilizando las redes sociales? ¿Y utilizando internet? ¿Cómo monetizar tu talento utilizando o beneficiándote de las herramientas que te ofrece internet? Y por último, ¿Qué puede ser de gran interés? ¿Cómo encontrar empleo aumentando nuestra presencia online? Si te interesa conocer mucho mejor cómo funciona este mundo ¿Cómo te puedes beneficiar de este mundo? ¿Cómo te puedes poner en piloto automático? ¿Cómo puedes monetizar tu talento? ¿Y cómo puedes tener tu propio negocio en internet? Esta invitación es para ti Si estás en Barcelona, esta invitación es para ti Si puedes viajar a Barcelona, esta invitación es para ti Será el próximo miércoles 15 de noviembre Únicamente tienes que reservar tu plaza Utilizando el enlace que encontrarás en la parte inferior de este video Y repito lo que dije al principio En este momento en Experian tenemos más de 200 mil seguidores en nuestras redes sociales El próximo año probablemente llegaremos al millón de seguidores Durante los próximos años probablemente sean 10, 20, 30 o 50 millones de seres humanos Los que nos sigan a través de internet ¿Cuánto significa esto? ¿Cuánto implica esto? En términos de riqueza ¿Cuánto implica esto? En términos de oportunidades De negocios o de networking Si tienes curiosidad Si quieres aprender Esta es tu oportunidad Próximo miércoles 15 de noviembre En el Club de la Abundancia Serán cero teorías Únicamente hablaremos de nuestra experiencia Únicamente hablaremos acerca de lo que a nosotros nos ha funcionado Únicamente hablaremos de las cosas que son prácticas De las cosas que te pueden funcionar Y que tú puedes aplicar inmediatamente Simplemente las tendrás que aterrizar A tu propia realidad A tu propia actividad económica Y a tus propios talentos Ahora sí me despido Soy Angelo Rico Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención Hasta la próxima Y nos veremos el próximo miércoles Hasta pronto